Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Gloria al Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y del capítulo 11 vamos a estar leyendo desde el verso 28 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias Padre bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad para con nosotros, gracias por la fuerza que nos das. Para pelear la buena batalla de la fe, Señor. Peleamos seguro, sabiendo que tú estás con nosotros, así lo prometiste. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esas palabras sostienen nuestro corazón y seguimos marchando, sabiendo que aunque no te vemos, ahí tú estás fortaleciendo, animándonos y peleando la buena batalla de la fe en nosotros, Padre. Gracias Señor, muchas gracias por tu bondad, te pedimos en esta noche. Quieras tú tomar el control de todas las cosas, quieras tú reprender toda operación del maligno, toda obra del mal en el nombre de Jesús de Nazaret y tu Espíritu Santo. Tome el control de todo, Señor, el control de la mente, de los corazones, de las vidas, Señor. Y en esta noche, gracia abundante nos sea dada. Se abran nuestros oídos para oír, Señor, lo que tu Espíritu hable y diga a la iglesia. Se abran las ventanas de los cielos y lluvias de bendiciones espirituales sea sobre todo tu pueblo. Padre, gracias, muchas, muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Nuestro amado Salvador, nuestro Dios, de una o dos maneras siempre nos habla, o tres maneras. Dios tiene diferentes formas de hablarnos, de mostrarnos, de iluminarnos. Es decir, tiene diferentes facetas. No es solamente una y se mira, no, 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 no. Es como los evangelios. Nosotros tenemos cuatro evangelios. De los cuatro evangelios, nosotros vemos que relatan los cuatro de Jesús. Y los cuatro tienen su punto de vista, desde el punto de vista, desde donde cada uno lo ve y expresa. Y uno sin el otro no es. Sin embargo, usted reúne los cuatro evangelios y puede ver el todo de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, tiene diferentes facetas. Se lo ve de acá, o se lo ve de acá, o se lo ve de allá. Es el mismo Señor, pero visto de diferentes lados. Así son las enseñanzas del Señor siempre. El centro nos lleva a la presencia de Dios y a la comunión con el Señor, a fin de que los que hayan creído se afirmen sus corazones y no retrocedan ante la circunstancia de la vida. Hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero esto no significa que no nos van a golpear sucesos en la vida, que van a venir cosas que nos van a producir tal vez temor, cosas que tal vez nos produzcan desesperación, diferente tipo de situaciones mediante las cuales nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar en Dios, a esperar en Él, a depositar nuestro corazón en el Señor, de tal manera que podamos seguir avanzando. Porque si nosotros no depositamos nuestra confianza en el Señor, no vamos a poder seguir adelante. Nosotros hemos leído en este pasaje un llamado del Señor, y es un llamado justamente a los trabajados y a los cargados, a todos los trabajados y a todos los cargados. Entonces, ¿por qué decimos diferentes facetas? Porque aunque somos cristianos, aunque hemos creído en el Señor y nos hemos bautizado, hay facetas en el Señor que nosotros llegamos a desconocerla, hasta que el Señor nos declara. Porque nosotros hemos creído en el Señor, nos hemos bautizado, hemos recibido de Él, pero miramos acá y dice a todos los que están trabajados y cargados. Podríamos decir, los cristianos no están trabajados y no están cargados. Sí que están muchos creyentes trabajados y cargados. Por eso, la necesidad de ver a las cosas que son del Señor, de diferentes facetas, según cómo el Espíritu Santo del Señor a nosotros nos muestra. En este caso, el Señor nos lleva a estos pasajes donde muestra a hombres cargados y a hombres que están trabajados. Es decir, hombres y mujeres que están cansados, molidos, rendidos, fatigados, estenuados. Ahora, la Biblia dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que se trata de cargas emocionales que necesitan un descanso. Cuando nosotros nos cansamos en nuestro cuerpo, nosotros sabemos dónde vamos a ir a descansar. Cada uno busca su camita. Extraño mi camita, voy a mi camita. Entonces vas a su camita y ahí se relaja. Relaja, entonces entra en el sueño liviano y luego sueño profundo. Es decir, en un sueño restaurador, un sueño que cuando usted se levanta ya parece como que recobró la fuerza en su cuerpo físico. Pero hay cargas emocionales emocionales que no tienen nada que ver con el descanso en la cama. Podrá estar todo el día en la cama, pero tener una carga emocional que lo lleva, lo satura, puede ser recuerdo, puede ser idea, puede ser sentimiento, puede ser deseo de dejar algo atrás y no puede, quitarse de la mente cosa que no puede. Entonces ya no se trata de un cansancio físico, sino que ya se trata de algo emocional. Es decir, a veces traumas del pasado que han ocurrido cosas o cosas que han ocurrido que a la persona es como que lo embotan, lo cansan, lo muelden, lo rinden, lo fatigan, lo extenúa. Es decir, están cargados, están llenos, repletos, completos. Es decir, no le cabe una aguja más. No le cabe un problema más. No puede soportar una palabra más. Es decir, está saturado, está lleno. Es como que necesita descanso, necesita paz dentro de su corazón. Necesita encontrar una paz, necesita encontrar un descanso. Y no es en la cama. La cama no da reposo para el alma, da reposo para el cuerpo. Pero para las cargas emocionales la cama no da descanso. Entonces nosotros miramos acá y vemos el llamado del Señor. Alguien podría decir, no, los cristianos no necesitan este llamado. Bueno, es que justamente queremos hablar de esto a causa de que veamos que hay facetas que son necesarias en el creyente. Porque hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Aprender del Señor. Si bien es cierto que hay un llamado de Dios para el hombre que no tiene a Cristo, que está cargado con pecado, que está cargado con cosas mundanas, humanas, que lo batallan, lo asedian, lo ponen en prisión, lo llevan cautivo, si bien es cierto que esta palabra es una palabra de libertad para ellos, pero dentro del pueblo cristiano también esta palabra tiene que ver, porque es una de las facetas que el cristiano tiene que aprender. Tiene que aprender. Porque las cargas emocionales que puede llevar dentro de su corazón y no sabe cómo desligarse de ella, cómo soltarse de ella, necesita una salida, necesita una ayuda, necesita un auxilio. Necesita un auxilio. Cuando Jesús expresó esta palabra estaba en medio del pueblo de Dios que tenía al Dios verdadero, tenía la ley de Dios, el Espíritu de Dios era el que le había dado las palabras, los llevaba, tenía profetas, tenían todo. Era el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús se paró en el pueblo de Dios y le dijo a todos los que están trabajados y cansados, le dijo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Tienen cargas emocionales, recuerdos, ideas, sentimientos, cosas que quieren olvidar, dejar en el pasado, no pueden, traumas del pasado o experiencias negativas en la vida que no puede, como que lo atormenta. Entonces Jesús dice, vení a mí, vengan a mí, todo lo que están trabajado y cargado, vengan a mí, vengan a mí. Y luego dice, yo, yo, dice el Señor, los haré descansar. El descanso que necesitan no está en el lecho. El descanso que necesitan, dice el Señor, está en mí, está el descanso que ustedes necesitan. Ese descanso de una mente que no para, una mente que da vuelta y da vuelta, una mente que se va a dormir y parece como que la mente no frena, parece como una avenida donde pasan los pensamientos, van y vienen y usted no puede conseguir ensueño porque los pensamientos van y vienen, necesita un reposo, necesita un descanso. Entonces ahí aparece el Señor y dice, vení a mí, vení a mí, vení a mí. Es una invitación del Señor para los cargados y los que están trabajados, cansado, molido, fatigado, rendido, saturado, que ya no le entra una aguja más, saturado. Bueno, ahí es donde aparece el Señor dando la solución, dando la salida, es decir, cuál es la forma de poder encontrar el verdadero descanso y cuál es la forma de liberarse de eso, que le produce una carga emocional que no puede vencer. Bueno, entonces es una invitación, vení a mí. Vení a mí todo lo que está trabajado y cargado. Y luego él dice lo que va a pasar si se va a él. Dice, yo os haré descansar. Es decir, está diciendo, ustedes tienen la enfermedad y yo tengo el remedio. Entonces, ante la enfermedad que ustedes tienen, tienen que buscar cuál es el remedio para que se cure esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es el remedio? Ir a este médico de cabecera, el cual llama, tené el problema, bueno, vení a mí, vení a mí. Tené la situación, tené eso que te vence, te aplasta, te lleva. Entonces, ¿qué dice el médico de cabecera? Vení a mí, vení a mí. Yo tengo el remedio para el problema. ¿Qué cosa hay difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para el Señor? Seguro que no hay nada. Las cosas posibles las hacemos nosotros, pero las imposibles se las presentamos y se las damos al Señor. El problema es cuando no presentamos las cosas delante del Señor. Entonces, como no la presentamos, nosotros la cargamos y seguimos echando carga sobre de nosotros. No la presentamos y la seguimos llevando y la seguimos llevando. No la presentamos y el problema se agrava. Por eso la necesidad de presentar. Nosotros hablamos en una oportunidad. No solamente era presentar la carga, sino dejársela al Señor. Porque si nosotros le presentamos la carga al Señor y después la volvemos a tomar y la cargamos de vuelta al hombre, nos va a seguir haciendo peso. Pero la idea es que cuando le presentamos la carga al Señor, se la dejamos y nosotros marchamos como el peregrino sin la carga que llevaba a sus espaldas. Entonces, la idea era presentar a Dios, dejársela en la mano de Dios y ahora sí, vamos libres sirviendo al Señor. Entonces, está el problema, está la enfermedad. ¿Qué hay que buscar? La cura. No se puede seguir en esa situación toda la vida. Esa situación no es una situación para continuar toda la vida, porque llega un momento que el peso que va llevando lo va a destruir, lo va a deshacer. Llega un momento que ya no va a poder más, va a decir, no doy más, no doy más. Entonces Jesús aparece y dice, vengan a mí, los que están trabajados, es decir, los que están cansados, molidos, rendidos, fatigados, estenuados, que parece que la situación que tienen no la puede llevar a mí, no lo puede llevar más los trabajados, los cargados, que están llenos, repletos, completos. Es decir, algo que emocionalmente es difícil de soportar una gran preocupación que le produce un estrés. Dice, vení a mí todo lo que está trabajado y cargado y yo le voy a dar la solución. ¿Dónde está la solución del problema? En el Señor, en Dios. Por eso el creyente debe aprender a presentar a Dios, a Dios, las situaciones y los problemas. La persona puede tener el problema, pero nunca se lo presenta a Dios. Nunca va a Dios y presenta delante del Señor el problema que tiene esperando de Dios una solución. Lo lleva. En total, Él dice, Dios sabe, sí que sabe todas las cosas, pero Él espera que usted le pida. Jesús dijo así, pedid y se os dará. Usted tiene hambre, si no pide, ¿cómo se le va a dar de comer? No, no, pero tiene que saber que yo tengo hambre. No, pero lo tenés que expresar, tenés que hablarlo, decirlo. Padre, tengo este problema, esta situación, yo te la presento en tu mano, yo pido que tú me ayudes. Dame la fuerza, la sabiduría. Usted empieza a hablar con Dios, entonces empieza a presentar el problema delante del Señor, no lo lleva solo. Y usted solo lo va a aplastar, pero si usted aprende a depositar el problema en el Señor, entonces usted echa su carga sobre del Señor y Él va a producir, va a hacer algo. Él la va a sustentar, lo va a sustentar, le va a dar la fuerza que usted necesita, le va a dar. Por eso es la invitación, vení, vení, vení. Venir a mí, todo lo que está ahí trabajado y cargado, entonces yo tengo que darme cuenta que si es una invitación del Señor, que Él me va a ayudar en esta situación que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a Él, ir a Él. No puedo decir, Él sabe todas las cosas, sí que sabe todas las cosas, pero pedir y se os dará. Si usted no abre la boca y habla con el Señor, entonces ¿cómo espera recibir lo que no pide? Él sabe que tengo hambre, sí, sí, usted tiene que decirle, tengo hambre. Dame, quiero un pedazo de pan. La Biblia dice, si los padres terrenales, cuando sus hijos le piden pan, le dan, le dan, dice, no le dan una serpiente, sino lo que le piden, cuanto más vuestro padre, que está en los cielos, os dará, dice, aquella cosa que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? La confianza. Primeramente, ir al Señor, ir a Él, ir a la presencia de Dios. No es suficiente, soy cristiano, ya me bauticé, ya está. Ahí no está todo terminado. Eso es el inicio, el comienzo del desarrollo de una vida espiritual. Entonces, ya pasó por eso, ahora tiene que ir adelante a la perfección en una comunión íntima con el Señor. Porque el ir adelante a la perfección es introducirse más cerca en la presencia del Señor. Y cuando más cerca estamos en la presencia del Señor, se producen cosas, cosas espirituales gloriosas, cosas en nuestro entorno, y también nuestro corazón como que se va derritiendo delante del Señor y cada vez queremos más de Él. Por eso es la invitación, vení a mí, estás cargado, estás cargado, estás trabajado, vení a mí. Es la invitación del Señor. La persona decide. Hay personas que deciden que no, no ir al Señor. Tienen sus problemas, sus cosas. Es una muerte espiritual y ellos deciden no ir al Señor. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, los saduceos, que siempre lo discutían y siempre lo peleaban, Él le dijo bien clarito, y no queréis venir a mí. Él los llamaba, los buscaba, pero luego ellos los rechazaban. Y Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren, no querer. Entonces, qué terrible es cuando el Señor llama y la persona no quiere. ¿Cómo va a obtener la solución o el auxilio de parte del Señor si usted no quiere? Entonces, el llamado del Señor está, vení a mí, vení a mí, vení a mí. ¿Quién dice este? El Señor Jesús. Vení a mí, vení a mí, vení a mí. Nosotros vamos y le contamos a Fulano, y vamos y le contamos a Sutano, y vamos y le decimos también a Filomena. Pero, ¿y qué del Señor? ¿Nunca fue de rodillas a presentar esa situación delante de Dios para que Él haga una operación, haga algo? Entonces dice, vení a mí. ¿Dónde está la solución? La solución está en el Señor, está en Dios. Vení a mí, vení a mí, todo lo que está ahí trabajado y cargado, y luego dice lo que va a hacer. Yo los voy a hacer descansar, yo os haré descansar. Van a descansar en mí. Van a tener reposo en mí. Se va a salir eso que está adentro, que lo mantiene como algo que se mueve y no tiene descanso y no tiene paz. Cuando venga Él, las cosas van a cambiar. Ese descanso, esa paz que usted necesita, en el Señor la va a encontrar, en el Señor. Pero hay que ir a Él. Venir a mí, todo lo que está ahí trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, primero, vení a mí. Y luego dice, lleva mi yugo. ¿Sabe lo que es un yugo? Es un instrumento de madera en el cual se ponen a dos bueyes y se le ponen en el cuello. O en la cabeza, donde sea, para que juntos lleven de tiro algo. En este caso, un carro o lo que fuera. Entonces, el yugo es algo que forma una yunta. Es decir, no tira uno solo, sino que está tirando con el otro buey. Y acá dice, lleva mi yugo. Es decir, le está invitando que venga a caminar a la par de Él, con el yugo de Él. Y con el yugo de Él, usted cuando empiece a caminar, va a ver que las cosas van a cambiar. Lleva mi yugo. Está diciendo, si comparte mi yugo, entonces la fuerza viene de mí y yo voy a ayudar en todas tus situaciones y en todas tus cosas. Y no solo eso, te voy a dar dirección a la vida hacia donde tenés que ir. Una dirección. Lleva mi yugo. Lleva mi yugo. En el campo siempre dice que hay que acollarar, dice, un chúcaro con un manso. Porque el chúcaro es brioso y salta y brinca. Y cuando lo pone con un manso, el manso, él tira y tira y el manso va a manso, tranquilo. Y después ese chúcaro aprende del manso. Ya no tironea más, no tira más patada. Empieza a caminar a la par del manso. Porque aprende del manso. Y Jesús dice así, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, ¿cómo vamos a aprender del Señor? Caminando con él, yendo con él. Él lo invita a llevar su yugo. Le está diciendo que el yugo de él es fácil. Le está diciendo que el yugo de él es diviano. Le está diciendo que las cosas no son tan difíciles así como la que la ve, tan imposible como la ve. Que venga y que lleve el yugo juntamente con él y va a ver que las cosas con él son diferentes. No es lo mismo solo que con el Señor. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso le invita a llevar el yugo de él. Usted quiere caminar como caballo chúcaro, animal chúcaro. Y van para acá, para allá. Dice, vení, vení, vení. Va a ver el descanso que vas a encontrar. Lleva mi yugo, vení. Ponete el yugo mío y vamos a caminar juntos. Mire la invitación del Señor. Andemos juntos. Mire la invitación del Señor. Caminemos juntos. Lo está llamando como llamó a los apóstoles. Llamó a los discípulos para que estén con él. Y donde iba, ellos llevaban el yugo de él y lo acompañaban al Señor. ¿Y qué ocurría? Aprendieron. Viendo, oyendo, percibiendo. Entonces, aprendieron. ¿A la par de quién? A la par del Señor. Por eso es la invitación. ¿A quién estará el Señor invitando? Vení a mí, vení. La carga es muy pesada. La situación que está es muy espesa. Es desesperante. Pero él dice, vení a mí, vení. Lleva mi yugo. Es una invitación gloriosa a aquellos que necesitan caminar con el Señor. Lleva mi yugo sobre de vosotros. Y luego dice, y aprendé de mí. Claro, si caminamos con el Señor, no caminamos para enseñarle al Señor cómo son las cosas. Caminamos para aprender de Él. No vamos a ser como Job. Quisiera encontrar la silla del Señor. ¿Quién me diera que yo encontrara la silla del Señor? Y yo hablaría con él y le diría. Y cuando Dios le apareció en un torbellino y empezó a hacerle preguntas, Él empezó a disculparse. Yo hablaba lo que no sabía. Y luego dijo, yo preguntaré y tú me contestarás. O sea, no era más el sabio, el inteligente. Entonces dice, lleva mi yugo y aprendé. Yo necesito aprender. ¿Usted no necesita aprender? Yo necesito aprender. Y si yo necesito aprender y usted necesita aprender, entonces, ¿con quién tenemos que caminar? Las invitaciones del Señor. Vení a mí. Él quiere. Él quiere caminar con nosotros. ¿Usted quiere caminar con Él? Ahí está. Ahí está. Los fariseos no querían caminar con Él. Y si no querían caminar con Él, ni querían ponerse el yugo que el Señor le daba, entonces, ¿cómo iban a aprender las cosas que ellos no sabían? Según ellos, sabían mucho más que el Señor. Y no necesitaban del Señor. Y para ellos era un falso maestro. Por eso Jesús dijo así, yo los llamo, los invito y no queréis venir a mí para que tengan vida. Le quiero dar vida y no quieren venir a mí. Les quiero enseñar y no quieren caminar conmigo. Claro, cuando caminamos con el Señor, lo chúcaro no va, y el orgullo no va, la soberbia no va, el yo personal no va, son cosas que tienen que morir. No se puede caminar un chúcaro a la par de un manso como el Señor. No puede caminar. Por eso nos llama. ¿Por qué nos llama? Por lo chúcaro que somos. ¿Qué necesitamos? Caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque queremos ser como Él. Queremos ser como Él. Ya probamos nosotros ser como nosotros queríamos. Y no dio resultado. ¿No ve que como yo quiero no da resultado y como usted quiere no da resultado? ¿Cuál es la forma en que da resultado? A la manera del Señor. No hay otra forma. Por eso la invitación. ¿Querés que la vida te dé resultado? Bueno, vení a mí. ¿Querés que las cosas se vayan acomodando? Bueno, vení a mí. ¿Querés aprender la forma de vivir? Bueno, vení a mí. Los que están trabajados, cargados. Vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre de ustedes y aprendan. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No era una humildad ficticia externa de corazón. Porque el que disimula la humildad y se hace el humilde cuando usted lo pincha y nomás salta lo que está adentro. ¿Qué pincha? ¿Qué pincha? Pero el Señor no es así. Lo que es de afuera es lo que hay dentro de Él. No le dijo el Señor de la crua al de abajo. ¿Qué pinchaba? ¿Qué pinchaba cuando le metía la lanza? No le dijo. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios porque su yugo era con Dios. Su voluntad era la voluntad de Dios. Sus caminos eran los caminos de Dios. El Hijo del Hombre iba como estaba escrito de Él, como Dios escribió de Él. Ahí Él iba en el yugo de Dios con el Señor, con el Señor. Por eso Él dice, llevá mi yugo sobre de vosotros. Esa es la salida. Primero tienen que venir y cuando ustedes vengan, bueno, ahora tienen que ponerse el yugo. Y cuando se pongan el yugo ahora ustedes tienen que caminar conmigo. Si ustedes caminan conmigo van a aprender. Van a aprender. Si ustedes caminan, llevá mi yugo sobre vosotros y aprendé de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaré descanso para vuestra alma. Vuestra alma entrará en reposo. Porque mi yugo, dice, es fácil. No es difícil. Mi yugo es fácil. Y mi carga es ligera. No es pesada mi carga. Parecería ser que caminar con el Señor, uuuh, qué cosa difícil. No es difícil. Parecería ser que aprender del Señor, uuuh, qué cosa tortuosa. No es tortuosa. Jesús dijo así, dice, mi yugo es fácil. Es fácil. Parece a los ojos de los hombres difícil. Mi yugo es fácil. Y mi carga es una carga ligera. No es pesada. Es ligera. Por eso es la invitación. Vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevá mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Y mi carga es ligera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando caminamos con el Señor, venimos a Él, ponemos, nos ponemos en el yugo, caminamos a la par de Él. Aprendemos. Y no solamente aprendemos, hay algo que llena nuestro corazón. Que es lo que dijo el Señor. Mi paz os dejo. Ah, la paz de Dios. Dios, la paz de espíritu, la paz en su alma, la paz en su pensamiento, en todo su ser. Así que, esa alma cansada, rendida, fatigada, estenuada, esa alma cargada, repleta, completo, que no le entra un alfiler de más. De repente, todo se desinfla, todo desaparece y se hace como un mar de aceite. Y usted lo mire y dice, ¿y cómo logró eso? Y usted le responde, caminando con Jesús, caminando con el Señor. Amén. Por eso es la invitación, venid a mí. Y esta invitación, no es para todo, es para los que quieren llevar el yugo del Señor. Para los que quieren caminar con el Señor y para los que quieren aprender de Él. El llamado es del Señor. La paz que Dios va a dar no es nada, no tiene nada que ver con la paz humana. Y el Salmo 55.22, Él dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esto es lo que dice el Señor. Así que piense, medite, escuche el llamado del Señor y decida. Puede decidir, como los fariseos, no querer venir a Él o puede decidir como los discípulos, caminar con el Señor. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. El llamado es un llamado del Señor. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios viene llamando a lo suyo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el que llama, venid a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado y yo os haré descansar. Cerramos los ojos y oramos delante del Señor. Cierre sus ojos, mi amado Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque así eres tú, la manifestación de tu amor para los tuyos. Pues este descanso espiritual, descanso en el alma, Señor, es un descanso que sólo tú das, pues dejas en nosotros el rastro, un perfume, tu paz en nuestro corazón. Y nosotros anhelamos fervientemente tu presencia, Señor. Tu gracia y tu espíritu nos envuelva y caminemos juntos en ti, nuestro corazón y nuestra mente en ti, dándonos la fortaleza que necesitamos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabado.